Hoy es noche de eliminación y llega nuestra siguiente participante a rojo fama contra fama Ella es Miluska Eskenazi Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama como una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco De ver que la vida no es más que un rato Sentirme mujer porque el amor es un plato Ya me cansé Y ver que me hace feliz Detrás de mi ventana me va a dar la mañana En la espera de la noche me destapo el escote Para que se te provoque tu fallida Mantiendo detrás de mi ventana Para que se ríe siempre por esta soledad Detrás de mi ventana me va a dar la mañana Contigo pero sola Ya me cansé De decir que te amo y que estás dormido De hacer que te amo y que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una cena especial y ver que te has dormido De ser una ama de casa y nada más De ver que te has dormido De verte feliz cuando ya no estás Y que yo me sea tan feliz si tú te vas Detrás de mi ventana me va a dar la mañana Detrás de mi ventana me va a dar la mañana En la espera de la noche me destapo el escote Para que se te provoque una pena Navidad Detrás de mi ventana El futuro disfrazado El futuro disfrazado de asesino El futuro disfrazado de asesino El futuro disfrazado de asesino Igual que ayer y siempre Tú quieres de verdad Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Solo faltan cinco días para la gran final de rojo Y es Miluska Eskenazi Muy bien a línea de jueces Escuchemos los comentarios del jurado Adelante Diego Dibos Milu Milu A ver como te digo esto Has tenido un mal comienzo Milu de la canción Es una canción que tenía un comienzo bastante grave y creo que no has apoyado bien para que ese grave se sienta con la fuerza y como se tiene que sentir La melodía alternativa que hiciste en el coro Este tipo de canciones o esta canción yo la considero una canción perfecta para un concurso ¿Por qué? Porque expone tu voz de la manera perfecta Amplio registro, explota en el coro, potencia Pero no sé por qué aplauden el público, no están entendiendo el comentario creo Esto es lo que demanda la canción Sin embargo en el coro cometiste el error de cambiar la melodía Creo que no es una buena estrategia la de buscar una melodía alternativa en esta canción ¿La has buscado? No, esa versión es de Yuridia, es la que yo he hecho, no he hecho la de Yuri De acuerdo, pero la que todos conocemos es la de Yuri Pero no entiendo, pero la otra también la puedo haber hecho De acuerdo contigo, la melodía, es decir la canción que has cantado es la versión menos conocida de las dos Mi mensaje es el siguiente, es una canción que yo en tu lugar hubiera buscado y cantado la versión más conocida No me parece una buena estrategia irte por el otro lado Es un consejo, una apreciación Y así hayas, es decir, la melodía alternativa no ha estado mal, la has cantado bien Pero no es tan bonita como la otra Por lo tanto a la gente en sus casas no creo que le llegue tan bien como la otra Si a esto le sumo Milu, que te has comido algunas palabras en el coro ¿Estás de acuerdo con eso? Te faltó aire, te comiste unas palabras Y que desafinaste también Milu, acá no hay odio, no hay nada contra nadie Acá nos sentamos a decirte lo que realmente vemos con todo el cariño del mundo Creo que esta presentación hoy no ha estado buena Gracias Diego, adelante Yuli Milu, yo necesito hacerte una pregunta ¿Tú cómo te evalúas? Rapidito No lo sabes No has salido con la sensación así de, pucha me salió chévere, me salió bien O has salido con una sensación, o no has tenido sensación porque has estado tan nerviosa que ni te has sentido en todo el cáncer Te lo digo con muchísima pena, créeme de verdad, yo tengo una especial admiración por tu trabajo Esta semana para mí has mostrado tus mejores momentos, realmente, has llegado a niveles altísimos Esta semana tú mereces llegar a la final, por todo tu recorrido de la semana Hoy, hoy, no ha sido tu mejor día, no ha sido un mal día, pero no ha sido tu mejor día Para mí no desmerece ni un poquito la gran cantante que eres y lo lindo que cantas y que para mí lo seguirás haciendo Gracias, Lutis Muchas gracias, Lutis Maestra Bania, por favor Milu, yo, efectivamente yo siento un poco el tema del aire, el tema de la letra Pero, honestamente, eres de las pocas intérpretes que me logra, que logras llegar O sea, ¿me entiendes a lo que voy? Me conecto mucho contigo y por eso a mí me gustó A mí me gustó Gracias, maestra Bania Milu, la opción de rescate de Minegris Mucha suerte el día de hoy